Bueno, ¿qué tal? 10.26 de la mañana, ¿cómo empezó la mañana? Muy bien, acompañado con el Dr. Terceiro. Y ahora empieza uno de los temas musicales. No porque vayan a tocar, sino porque vamos a empezar a hablar de un conjunto que se llama Langosta Rock. Ellos hacen, ¿qué tipo de música, caballero? Buenos días. Buen día. Rock and Roll. Rock and Roll propio, tenemos influencias, pero bueno, siempre tratamos de ponerle nuestra impronta a todos los temas, que no sean todos iguales, que tenga cada tema algo en especial. Tenemos un video, como para que la gente empiece a ver de qué es lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama el tema? No podrás. Sí, podemos, lo podemos pasar ahora, no hay problema. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar de Langosta Rock. No podrás y cuando volvemos con los chicos hablamos un poco de la temática musical y qué es el andar y recorrida de este hermoso conjunto musical que viene hoy a visitarnos. No podrás sentir el miedo, no podrás mirar al sol, no podrás sentir el frío, no podrás sentir temor. No podrás sentir el miedo, no podrás ser temor. No podrás sentir el miedo, no podrás ser temor. No podrás confiar en vos y no lo podrás. No podrás vivir en soledad, no podrás sentir la libertad. No podrás confiar en vos y no lo podrás. Langosta Rock en vivo acá presentes y viendo el video de No podrás este tema que es propio. Es propio, tal cual, exactamente. Sí, estuvimos trabajando parte de la letra y parte de la parte instrumental. Fuimos, bueno, siempre se discute todos los temas en la sala. Ahora es lindo porque empieza el juego entre nosotros, a ver, no, esto no va, esto sí, y eso es lo lindo de la banda. Presentame a tus compañeros, por favor. Guillermo Morales en batería, Ezequiel Cavieres en bajo, después está Dami Sánchez en viola, también Germán en viola, Estillo el cantante. El bajista es el más nuevo, me parece. Sí, sí, igual se adaptó perfectamente al grupo. Sí, sí, lo fuimos a escuchar el otro día, fortale. Sí, sí, la verdad es un bajista espectacular y desde el primer momento le agradecimos porque se aprendió todos los temas con una velocidad increíble. Así que eso nos ayudó a poder hacer la fecha del marquí que estuvo muy bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, los 10 años, que no es poco, la verdad pasa mucho. ¿Cuántos años hace? 10 años que está la banda. Que ya empezó la banda, bien. Sí, 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 muchas cosas, muchas cosas que han pasado debajo del puente. Está bien. ¿Cuál es el futuro de la Angostarra? Nosotros vamos creciendo, claro, la verdad vamos creciendo día a día, queremos ir mejorando, apostando cada vez más. Y el futuro nos dirá dónde frenaremos o dónde nos frenaremos, o quién seguirá, quién no seguirá. Esto es un grupo de amigos, el cual le ponemos toda la impronta a la música personal, lo mejor que podamos. Y no conozco un límite. Está bien, está bueno no tener un límite. ¿Cuáles son los referentes? ¿Dónde se han apoyado, por lo menos empezaron a tomar la idea de la música que querían hacer? A eso se lo dejo acá a Germán, que Germán de música sabe... Sabe mucho, ¿no? Qué buena presentación. Muy bien. Bueno, Germán, ¿cómo estás? Bueno, contanos, ¿cuáles han sido las líneas donde se han parado para empezar a crear la Angostarra? Mira, es un tema eso, por eso tenemos un estilo bastante particular. ¿Te podría decir los covers que hacemos durante nuestro show, que son covers de Papo, de Riff, hasta de ACDC, los ratones, los redondos, la renga... Ahora... Atahualpa, Chupanqui, nada. Falta de borrado. No, no, le digo, veo acá como todo muy folclado por ahí. Ahí, Guillermo, escucho uno de... ¿de quién era? Que escuchaste, recién reversionado. Ah, recién estaba pasando reversionado y transformado. Perdón. Recién pasaban en un video, o por los parlantes salía, reversionado, en un rock bastante pesado, un tema de Nicolás de Bari. Trotamundo, el tema nuestro, original nuestro, una versión de un conjunto que lo hizo especialmente para nosotros. Exactamente. Me parece que todos tenemos raíces folclóricas, ¿no es cierto? No, este, posiblemente, es imposible hacer rock nacional sin tener alguna raíz folclórica también. Patero desde los comienzos. Desde los comienzos. Bien. Bárbaro. Bueno, y... ¿A dónde llegamos? ¿Cuál es la ambición, el próximo escalón que tienen pensado hacer? ¿A dónde les gustaría llegar o dónde están tratando de ver si se abre esa puerta para entrar? Mira, nosotros solemos hacer planes. Somos unos rockeros prolijos. El plan para este año era meter 300 personas en el Marquí, lo conseguimos. Y lindo lugar, aparte, muy lindo lugar. Hermoso lugar, muy buen sonido. Se escuchaba muy bien, sí. Se escuchaba y se veía muy bien. Y muy buena atención de la gente del Marquí en general, ¿eh? La verdad que es una invitación a volver continuamente. Bueno, queremos meter más gente, estamos haciendo más cosas. No éramos una banda de salida a tocar mucho y ahora estamos saliendo continuamente a tocar. Hemos tenido un manager que nos sacaba a pasear por todos lados. Y pensamos continuar con eso, vamos a tocar mucho este año. Y todavía no tenemos planificado, pero lo vamos a hacer a principio de año. Algún show grande que ya tenemos que apuntar a algo más grande todavía. Está bien. No hay muchos lugares muy grandes en Buenos Aires, por lo menos, a menos que quieras ir a obra ya, ¿no? Quiero ver algo que ustedes estuvieron haciendo como este video. Entro al lugar que vamos todos a mirar videos de música, invocando el nombre, ¿no? ¿Así? ¿Está en la bonita? ¿Sí? ¿Es así? Es un poco la idea. Pasar el micrófono, por favor. Creo que el momento de la banda que estamos es empezar después de 10 años de estar viviendo mucho en el under, en el conocimiento del boca a boca. Vamos a, empezamos a darnos a conocer. Creo que esa es la palabra. Por eso también les agradecemos a ustedes la invitación, porque ya empezar a estar en los medios, estar en internet, estar en las redes sociales, estar en todas las plataformas, para que ya trascendamos un poquito más allá de lo que vinimos haciendo durante 10 años. Y bueno, ahí sí, probarnos un poquito más en el mundo de la música. Con un estilo muy particular, retomando la pregunta que me hiciste antes, terminamos teniendo muchas influencias, muy variadas cada uno en la banda, que convergen en lo que hacemos, que hoy en día es en un sector de la música muy particular. Si bien está todo bastante, bastante atomizado en estilos, nosotros todavía estamos buscando el lugarcito y por eso esa mezcla y el estilo particular que tenemos. Y por ahí, en esa fusión, lograr el estilo propio de ustedes. Totalmente. Bueno, chicos, gracias por haber venido. El tiempo acá es bastante tirano, lamentablemente. En algún momento nos acercaremos a algún estudio donde ustedes estén haciendo algo, con alguna camarita, y le daremos un poco de imagen y un poco más de realidad, simplemente no un video, sino algo que estén haciendo para nosotros exclusivamente. Y esta es su casa, cuando quieran, lo que quieran contarnos, para que nosotros se lo hagamos saber al público, acá está el espacio. Bueno, Langosta Rock presente en Trotamundo. 10.36, rapidito. Tanda.